qué onda gente vaya mire vamos a comenzar con este vídeo nuevamente así que dejarme tu hermoso like vaya vamos a jugar verdad nuevamente aquí para este canal una partidita verdad démosle pues démosle a ver qué onda hijuela madre vamos a ver si podemos ganar miren este si me la pusieron yuca en este vídeo vamos a ver dale hay que se deben ir todo este desvergo que se hace en estos cabrones tranquilo tranquilo saltar 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 tranquilo démosle 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 huepuya eso eso pues miren me he quedado un poco callado porque siempre 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 pierdo mi gente vamos a ver si podemos ganar en esta ronda si no ya valimos matis démosle pues dale 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 salte 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 tipo mario mario y huelaran puya se fueron varios ahí en el hoyo en el hoyo faltan 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 5 el que me cuesta a mi el otro el que tiene eso, bueno este, este ese es el que me cuesta a mi no voy a hacer que vaya a perder fue puya por un poquito salte solo falta uno eso vámonos a la última ronda si ganamos aquí somos la mera leche vamos a ver con la última ronda estos cabrones manos que están van a probar sus suscuetes démosle pues démosle la última ronda vamos a ver si podemos ganar aliancito youtube que onda salud viejo saltad viejo saltad huepulla me he quedado calladito calladito como la lumbrisita dale 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 despacio 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 ya se eliminaron dos despacio despacio buen madre huepulla y esto y esto y esto y esto y esto aquí eso huepulla pero me tiró pero estoy vivo todavía dale 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 eso hemos sobrevivido a lo más difícil mi gente dale dale salta parate 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 dale concursante wanna free el concursante wanna free dale 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 todavía todavía se puede todavía se puede mi viejo todavía se puede salta eso 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 solo se ha eliminado dos apenas se va a poner más difícil eso que puede ser que en la siguiente ronda me vaya hijo de la gran puya ya valimos bueno mi gente ni modo hasta aquí llegamos ni modo mi gente la regué ahora ya sé que cuando pasen esa onda tenemos que saltar puro estilo mario bros ni modo mi gente los vemos hasta la próxima estos cabrones mano a la hora que uno graba comienzan a tirar esos cuates chau chau